¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos una vez más a Ni un Palo Lago! Bienvenidos al episodio número 6... Ah no, es el 7, es el 7, es el 7, es el 7. Es que hay uno que... como que... como que está... bueno, ¿no? Bueno, episodio 7, ¿no? Bienvenidos gente de internet, bienvenidos furros, offliners, toda la gente en paro, bienvenidos todos. ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis pasado una muy buena semana sin nosotros, ¿no? Porque además la semana pasada no hubo programa, ¿qué habéis hecho hasta entonces? No sé... No sé qué habréis hecho con vuestras vidas y nosotros, somos la alegría que os tenemos que dar todas las semanas, ¿no? Al final. Y bueno, poquitas cosas más que comentaros, hoy viene Jordi Maquiavelo, hoy hablaremos de cine, el programa de hoy es puro cine. Así que vendrá a presentar conmigo Widowmaker y Follacamiones, también hoy vuelve Adrián Galindo de nuevo a hacer sección. Tendremos a Kenken, que además de Preguntas por la Calle ha hecho una sección que de verdad que es increíble, o sea, la sección de Kenken es puro cine, literal. Y luego tendremos también a Baque por ahí, haremos una tier list curioseta, preguntas más buenas, lo de siempre, ya sabéis, así que nada. Como esto es un programa de amigos, por favor que entre por aquí mi buenísimo amigo, Miguel, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo están todos esos niños del chat? ¿Cuántos tipos y superos? ¿Cómo estás, Miguel? Espero que... Muy bien, muy bien, Parro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te fue por Londres? Bueno, estuvo bien, estuvo bien, a ver, yo qué sé yo. Yo la cosa es que llevaba la presión de todo el país, ¿no? Yo sabía que todo el país estaba atento a ver qué hacía yo con el Pokémon y tal, y pues bueno, hice lo que pude, ¿no? Me pudo la presión, pero bueno, era el primer torneo... Bueno, pero... Honor, honor, Parro. Bueno, pues me he venido aquí, me he venido aquí con la taza del Barça, yo sé que yo le dije el Barça, y le voy a hablar de cine, de cine de verdad. Le voy a preguntar cosas de cine y yo soy un poco cinéfilo, no tanto, pero hoy se va a hablar de cine, se va a hablar de cosas importantes. Entonces, nada, espero que os viste mucho el programa, que os lo gocéis, y nada, saludos, guay. Llevas unas semanas últimamente de ver pelis de Almodóvar, de todo, ¿no, Miguel? Sí, 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 sí. Bueno, ahora le digo, acabo de ver, literalmente antes de ponerme, acabo de ver todo sobre mi madre, antes de entrar a la llamada, literal, ¿eh? O sea que hoy vengo cargadito, por tercera vez, la he visto tres veces ya. Ojito. O sea que... Cuidado. Bueno, y bueno, como esto es un programa de amigos también, que entre mi buenísimo amigo Widowbaker, Widowbaker, amigo. Hermano, muchísimo tiempo sin pasarme por aquí. Estuvo mi prima, no pasé bien con ella, no sé, me lo contó. Y bueno, también en la semana pasada tocaba un poco de descansito, ¿no? Padre Bot ganó el Internacional de Londres, te la marcaste, tío. Gracias, gracias. Te vi, te vi a hacer Instagram. Para mí ganó, para mí ganó también. Para mí ganó, para mí ganó, porque un nini fue a hacer algo que no fuese, que no fuese a hacer una puta mierda, vaya. Fue increíble, de verdad. O sea, hasta el momento en el que Widowbaker me preguntó por WhatsApp, ¿cómo vas que le dices pollo? Pero una vez me preguntó y de repente perdí cuatro seguidas, tío, de verdad. Qué mal. Tú, Padre, mientras estás hasta aquí, configurate un poco Discord, porque se te corta un poco el Discord. En el stream va bien, chicos. O sea, que bien, lo escucháis. Yo a veces contaré a Padre y le diré, eres gilipollas, ¿vale? Pero bueno, tío, ¿qué tal todo el mundo? ¿Qué tal estáis? O sea, por cierto, no tengo ni puta idea de cine. O sea, no es coño. O sea, a niveles de soy el peor, esa cinéfilo que existe. O sea, no tengo ni puta idea. No me he visto Bambi, no me he visto La Sidenita, no me he visto nada. No me he visto nada, ¿sabes? Oye, poquito a poco, Widow. Widow, ¿es Rek 2 te lo has visto? Cars, no sé, por lo menos, algo así. Sí, sí, es Rek 2. Lo que es el cine culto, ¿no? Lo que es el cinema británico. Sí, sí, me lo he visto hace poco, me lo he visto hace poco. Eso me mola mucho. Además, te pones con… Haces juegos, ¿sabes? Y cada vez que Asno diga una cosa, bebes. O cosas, ¿sabes? Yo he jugado a eso. Con las películas yo he jugado a eso. Eso está muy guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Es la polla. Bueno, preguntaré bueno por ahí. Poquitas cosas más de novedades que hay en el programa, ¿no? Esta semana. Poco más. Tenemos bastantes noticias que comentar. Así que yo creo que, sin más, que entre nuestro invitado y amigo, Jordi Maquiavelo, amigo, Jordi. Jordi, amigo, escutear el Discord, querido… A ver. Ahí está. Ahí está. Ahora… Se te oye. Vale, perfecto. Ok, ok. ¿Qué tal? Joder, no puede haber un directo masón sin un error técnico. Nada, es un placer estar por aquí. Tengo muchas ganas, os veo muy animados. Lo de las secciones me flipa. No tenía ni puta idea de que tuvierais secciones y me parece cojonudo. O sea que… Yo soy un hombre de secciones. O sea que lo voy a disfrutar seguro. Estos son los maestros. A mí lo que me parece de la polla es que todo el mundo… O sea, la mayor parte de la gente viene sin saber lo que es esto. O sea, viene ni a decir, ¿qué cojones habrá aquí? Claro, luego pues pasan cosas. Es que mola, mola, mola. Mola tirarse a la aventura, tío. Yo soy experimentalista al 100%. O sea que de puta madre. Muy bien. Bueno, Jordi, ¿qué tal llevas la semana? ¿Todo bien? Muy bien. Muy contento, muy feliz. Y ahora días de Champions. O sea que más feliz aún, macho. Tú eres muy de fútbol, del Barça, ¿no? Que antes hemos estado hablando un poco de eso. Sí, sí, sí. Yo soy muy Maldini. Yo soy muy friki. Como con el cine, pues te suelto información extraña de los años 90, ¿no? De fútbol. Tú, es verdad. Jordi, te va con delay el audio y la boca y parece que es cine, ¿no? O sea, te están doblando ahora mismo. Hay un tío. Parece que te están doblando así. Doblándote al castellano porque verdaderamente no sabes hablar castellano. Estoy hablando en alemán y me ha estado hablando alguien en español, efectivamente. Sí, tengo un intérprete aquí conmigo. Y una polla. Hay uno en el chat que te acaban de llegar. Dice, Conejo Pudor Club Parrobo, soy contra el que jugaste en Londres. Ya descubrí de qué me sonabas. Dice, sí que jugué contra varios españoles, ¿sabes? Conejo, 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 ¿te ganó de verdad o no? Conejo, estoy sincero. Conejo, soy sincero. ¿Por cuál? Me ganó, ¿ves? Me ganó. Valeo, a chuparla. Este tío jugaba a Trick Room. Buen ban. A la mierda. Buen ban. Bueno, chicos, vamos a ir un poquito a las noticias de la semana, ¿no? A qué ha pasado esta semanita. Así que por aquí tenemos el primer temilla, ¿no? El Discord, Pardo, se te corta demasiado. Es inviable, no se me escucha. Es inviable, es inviable, se te corta demasiado. Se corta un poco, sí. Bueno, un poco o bastante. Necesitas doblador, tú también. Ponme las noticias, ponme las noticias. Pongo las noticias, ponme las noticias. Vale, primera noticia. Pues aquí lo consiguieron estos putos enfermos. Han conocido a MrBeast. Jordi, ¿tú te esperabas que esto estaba trucao? ¿Tú qué piensas de esta movida? Porque a mí me huele extraño. Bueno, es que yo no sigo prácticamente ni a Aníl Ojeda ni a Aníl Ojeda. Ni a Aníl Ojeda, sé que lo he visto alguna vez, pero... No, no, pues es que no he seguido todo esto. O sea, que no tengo ni puta idea de... O sea, es como un formato, ¿no? En el que tiene que conocer a una persona en tantos días. No sé si lo han hecho muchas más veces. No. Me parece un concepto muy interesante. Así como... Y además yo soy muy de YouTube. Soy mucho más de YouTube que de Twitch. Entonces agradezco que haya un contenido así también en YouTube. Tiene buena pinta, pero bueno, ya te digo, no lo he seguido prácticamente. O sea, a mí me pinta puto coñazo, la verdad. ¿Alguien se lo ha visto? Yo lo he visto, yo lo he visto. ¿Alguien en el chans ha visto esto? Porque huele a culo de mono. O sea... No, no. Yo justo soy bastante menos de YouTube que de Twitch. Creo que lo de 21 días es algo en general. En verdad, 21 días haciendo algo con 21 días para conseguir algo, creo. No estoy seguro. Y este formato a mí me suena de que había una señora en cuatro que lo hacía. 21 días fumando polvo. El último día. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Genia, genia. Genia de la televisión. 21 días es el número mínimo para que tú te acostumbres a algo. Entonces, una pava hacía de todo. 21 días viviendo en la calle. 21 días drogándome con monos. Era increíble. ¿Drogándome con monos? Era la polla en realidad, 21 días, eh. Oye, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Que es que Foyaka y Jordi se parecen un poco y que parece como el antes y el después. En plan, una rueda, ¿sabes? ¿Cuál es el que va antes de la droga? ¿Cuál es el que va antes de la droga? ¿Qué opinas, chat? ¿Cuál es el antes y cuál es el después? Hostia. Hombre, para mí el antes y el después es de la velada, ¿no? Claro, no. Así que así. Así es. El antes y después de compartir el server con… Bueno, da igual. Sí, vamos para adelante. Como con la siguiente noticia, lo siguiente es algo de… Yo es que la verdad es que este programa, como no he organizado nada, lo han organizado todos los demás, no tengo ni puta idea de qué es esto. Voy abriendo paraguas que parece que va a llover. ¿Esto no lo has visto, Parra? Ella la quería ver en inglés, ella quería verla en castellano y yo no quería ver Barbie doblada, yo quería ver Barbie, no quería ver las muñecas de famosa o como la tradujeran. Este es un tema. Porque yo estoy totalmente en contra del doblaje. Eso te va a llevar a algunos problemas, la gente se enfada con esto. ¿La gente se enfada? Los dobladores y las dobladoras. Es que a mí me parece algo antiguo como la tauromaquia casi, el puto doblaje. Además que no les gusta que les llamen dobladores ahora. No, son intérpretes de doblaje. Actores de doblaje. Básicamente es que a este tío… ¿Quién es, por cierto? No lo sé, no lo conozco. No tengo ni cuenta. Un humorista. No le conocen en su casa. Yo personalmente, como fan de Masi y tal, pues este tío me parece un gilipollas. Como defensor de las mujeres también, pues esto es espantoso. Pero bueno. Lo de defensor de las mujeres no se lo cree nadie que mire tu Twitter más de… Es verdad, es verdad. No lo soy. No se lo cree nadie. Pero soy panciario objetivo. O sea, la cosa es que está en contra de los doblajes, el tío. En contra del doblaje. En contra del doblaje. ¿Qué opina, Jordi? Jordi, Jordi, di. Bueno, de la misma forma que a él no le gusta cómo suena el doblaje, de la misma forma a mí no me hace ni puta gracia una sola palabra que dice en dos minutos de intervención. Luego, es como una tontería y un tropo ya muy sonado en cine lo de que el doblaje arruina la versión original porque se pierde la interpretación del actor original al que se está doblando. Pero es que si tienes que leer subtítulos para enterarte de una película, te estás perdiendo de composición, te estás perdiendo de la ambientación, te estás perdiendo lo que te está enseñando el puto director en el plano. Entonces, aquí entra el debate mítico de qué perjudica más el visionado, un doblaje o un subtitulado. Pues va de preferencias, pero el soplapoyas este ha faltado al respeto a toda una profesión por hacer la gracia. Yo, personalmente, no he entendido nada de lo que has dicho porque no tengo estudios, ¿vale? Pero, ¿qué opinas de que a un negro lo doble un blanco? Bueno, y además, no es que lo doble un blanco, sino que en el doblaje a español intentan como imitar el acento de afroamericano. Es verdad, es verdad. ¿Qué? ¿Cómo que ponen esta voz, tío? ¿Sabes, hermano? Y les ponen una voz de mierda. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Es verdad. Que todo esto fue porque el primero que dobló a un negro dijo, hostia, tienen que hablar así los negros, tío. Y a partir de ahí, pero vale, así es como hablar los negros. Estudios, estudios, doblando negros, la clase. Imagínate, he suspendido doblar negros. Y dicen, joder, tío, me suspendieron otra vez. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que durante muchos años en España, sobre todo en los 90, en muchas series de televisión, traducían, o sea, doblaban la n-palabra del inglés como negraco. Decían negraco en los doblajes españoles de los 90. O sea, es una cosa que nunca entendí tampoco. Luego ya lo cambiaron al que se conoce, ¿no? Habitualmente. ¿Cómo se conoce habitualmente, la verdad? Bueno, no sé si lo puedo decir aquí. No lo digas. 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 No lo digas, pero diría que acaba en nata. Diría que acaba en nata. Sí, sí. En nata, en nata, sí. Por lo menos sabemos que podemos decir negraco, ¿sabes? Sí, sí, está bien. Por eso es pensar que si Adrián Galindo tuviera un primo que se llamara Kenny, pues, ¿cómo se llamaría? Pues ya está, ¿no? Es lo único. Pensarlo. Apellido, ¿gaz? ¿Kenny? Kenny, pues, y el apellido, ¿no? Que es Galindo. Ya está. Bueno, chicos, vamos a ver este noticia. No aprendéis, ¿eh, chicos? No aprendéis. No aprendéis. Qué lindo, qué lindo no es. Yo se lo digo, que un gremio donde está Constantino Romero no se puede faltar al respeto. O sea, Constantino Romero es un dios. Y ya está, empezando por ahí. Y ya está, esa es mi inteligencia. Noticia buena para el competitivo español, ¿no? La noticia fue que por debajo de Pokéalex, ¿no? Que yo también fui a este torneo, pues que, o sea, por debajo de mí quedó Pokéalex. Que quedó tercero, ¿no? Quedó tercero en el Internacional de Londres. El tío muy majete, ahí está, ¿no? Muy bien, buen resultado, ¿no? O sea, además remontó una partida que fue una maldita locura. Sí, es verdad. Por el tercer puesto, ¿no? Fue cine también. Y bueno, aplausos, Clap, que además estuvo aquí. Claro, que vino aquí, vino aquí, vino aquí. Sí vino, sí. Honor, honor. Estuvo muy bien, la verdad. Muy guapo Londres, pero muy caro, ¿eh? O sea, es tremendamente caro. O sea, si Madrid os parece caro, yo que estuve en Londres la semana pasada, es el doble de caro. Me pareció, pero una Coca-Cola igual te cuesta como cuatro euros y medio. Pero eso es porque te ven la cara y saben que eres español. ¿Qué va? ¿Qué va? Si fui a un indio. Claro, o sea, aquí a los guiris se le estima. Aquí a los guiris se le estima. Y ahí es al revés. Peor, peor. Si vas a un indio que eres sacado, es peor, cabrón. Hostia, además, ¿sabes qué era muy gracioso? Que estaba como era en un pabellón enorme y era como… No te entiendo ni mierda, padre. Ponte el micro. No te entiendo ni mierda, padre. Ponte el micro todo el tiempo. Una puta mierda. Es como… No, no, no. El micro de Discord. En Discord hay una opción que te deja abierto todo el tiempo el micro. ¿Y dónde es? Follaca lo sabe, hermano. Voz y vídeo y dónde es. Es verdad que lo estuve mirando. Bueno, ves unas líneas así en vertical al lado donde pone voz conectada, que pone supresión de ruido. Diría que es horizontal la línea, pero no he dado a ninguno. Le he dado a ninguno. No, no. No, no. Son verticales. Diría que… Ah, bueno. Y es que no sé tanto de líneas como tú. Lo siento, tío. Ahí me gana. Pero si no tienes estudios. Pero si lo has dicho antes. No, lo digo por la coja. Ni pollas. Bueno, voy a intentar hablar rápido y decirlo rápido. La cosa es que al lado del torneo de Pokémon había una convención del Islam. ¿Cómo? Y no es coña. En plan, había como un montón de frikis de Pokémon y justo al lado un montón de gente que iba a la convención del Islam. Y fue… O sea, era un ambiente súper raro. Súper raro, de verdad. ¿Está valente? No, no está valente. Está valente. Pero bueno. Vale, te lo paso el piloto de Discord, ¿vale? Abre esto y tienes que darle aquí. Vale, vale, vale. Voy a ir a la siguiente noticia. Voy a poner… Dale a la siguiente noticia. La ley de Foyaca. Hostia. Te alteras y te pones a gritar como loca. Este vídeo, mira. No sé si tienes algún problema. Si te está bajando. Si te llegó la menopausia. O qué es lo que tienes. Bueno, 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 bueno. Lamentable, en serio. No, no. Por favor. No, no. Por favor. Un segundo. Luzu. Esto, yo no sé el contexto. O sea, yo no lo estaba viendo en el directo. Estaban haciendo como una llamada. La tía está conduciendo, por cierto, que yo no sé cuán legal es ir conduciendo mientras están llamando de esto. Con manos libres. Con manos libres, está bien. Y suelta esa barbaridad que dice, pero qué barbaridad. Qué barbaridad. Estoy pensando que saca Zen y le… A mí personalmente no voy a opinar de esta pava para que no nos chape en el canal. O sea, pero está bien. Está bien. O sea, bien. Que haya un poco de Hadi, mola. Pero que den tanta pena, no, no. Digo. Jordi, ¿y tú con qué vas? O sea, eso es una línea. Eso es una línea que ha pasado, yo creo, la verdad. A ver, yo entiendo que lo hice en un calentón también porque, bueno, Zelin me cae bastante bien, pero sí que cuando se pone en modo tóxico igual, buf, acaba picando mucho, ¿no? Entonces la chabala, bueno… No, pero que la chabala en ese momento se calentó y soltó una calentada mesopotámica. Y, bueno, no sé si luego, poco después, se disculpó. No lo vi, pero vamos. Se disculpó, se disculpó. Pero sí, calentada histórica, sí, sí. Calentada, gorda. La verdad. Bueno, ah, pero tampoco la insulto. Lo mejor también de todo esto es… La cara de Karchez ahí, que se ve como de fondo. La cara de Karchez es increíble. Mira cómo va caminando, ¿sabes? Y vas poniéndolo más atrás. Está practicando las miniaturas para YouTube, ¿eh? El cabrón. Sí, esa es miniatura, ¿eh? Esa es miniatura, que daísimas. Está guay, está guay. ¿Cómo es el espectro de miniaturas? A los streamers. Sí, sí, sí. En su primer año en la academia les enseñan a poner esa cara en la clase de miniatura. La cara es esta, ¿no? La del chat. La cara es la del chat. La de las millardes es esta, ¿no? Mirad. Reacción a Bizarrap 1. Esa es una asignatura que tiene. Sí. Reacción a Bizarrap 1. Asignatura de streamer. Bueno, no, youtuber, ¿no? En este caso. Bueno, vamos con la siguiente noticia, que es esta. Que es Pedro, ¿no? Chocaz Pau, que además está por aquí. Que ha puesto que, hola, Jonathan, tienes cero puntos. Ahí está. Enhorabuena. Enhorabuena, ¿no? Primero, antes de darnos la enhorabuena a todo el mundo, sobre todo a la gente que vivimos en Madrid, ¿vale? Yo camino seguro por las calles a día de hoy. Antes no. Nos joda. Nos coña. Ahora, cuidado, porque encima es ciclista y ahora te lo encuentras por la acera también. Eso es un puto problema. Cuidado, eh. Eso es un puto problema. Y me he olvidado lo que iba a decir. Pero eso. Ahora le van a atropellar a él. ¿Ha pasado de atropellar a gente? Y ahora le van a atropellar a él. Va a ir con la bici. Sí. Claro, ya sé qué iba a decir. ¿Por qué se llama Jonathan sin ninguna H intercalada? Eso es como un gitano, pero mal, ¿no? Eso es como Jonathan. Gente, ¿tenéis algún amigo que se llama Jonathan que se ha escrito así? Jonathan, el de Aida, también era sin H. Jonathan. No, ya. Hace falta una H. Hace falta una H. Hace falta una H. Hace falta una H. Sin H, sin H, ¿qué pasa? Que se lee diferente Widowmaker. Se lee Jonathan. Claro. Es que es Jonathan. No, luego le dices... No, le dicen Johnny. Le dicen Johnny. No. Yo conozco a Jonathan con Y. Jonathan con cuatro Hs. Un tres. Jonathan con cuatro Hs. Pero tú sabes que la H en Jonathan va después de la T, ¿verdad? Lo sabes, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Es verdad, ¿no? Vale, vale, vale. Pero ya que lo pones... Tampoco se dice Jonathan. Tampoco se dice Jonathan cuando lleva la H después de la T. Tienes razón. Lo he dicho yo mal. Es verdad. Pues a lo mejor yo soy el gilipi. Yo soy el que está mal hecho, ¿no? Pero Matthew, Widow hace diez minutos. No voy a decir nada porque nos tira en el programa Widow. Widowmaker, espira. O sea, no. Hábalos, quitar. Hala, exhala. Tejoráis. Jordi Maquiavelo ahora está pensando en plan, joder, tenía que haber mirado lo que... ¿Dónde me he metido? Está pensando, ¿dónde me he metido? Pero... Nada, te juro que soy normal. Mal comentario. Este es el callejón más normal de Twitter, ¿eh? Claro, pero tú, bueno, Jonathan, ¿los que conociste dónde llevaban la H? No he tenido la suerte de conocer a un Jonathan. Ha sido escuela privada. Ojo, está pasando... No, no, no. La verdad es que no. No, no, es coña, es coña. Está pasando un clip de viviendo en la calle con la bici. ¡Hala, Madrid! Ah, pero ya ha empezado. Hostia, hostia. Vamos a ver esto, ¿eh? A ver, a ver. ¡Hala, Madrid! ¡Hala, Mati! Chavales, si veis a alguien por la calle que dice alá y no dice Madrid, salís corriendo. ¡Hala, Madrid! ¿Qué cojones lo has escuchado? No me lo puedo creer que haya puesto eso, tío. Hostia. Qué psicópata, tío. Hostia, hostia, Yori. Bueno, cositas. Bueno, chicos, vamos a la siguiente noticia que es un poco también... Yo esta me callo para compensar. Yo esta me callo. Sí, porque además de fútbol no tienes ni puta idea, así que ya está, ¿no? Bueno, ahí está Tebas, ¿no? Que dice, la dura reivindicación de Tebas contra la piratería. O sea, si uno en Google pone quiero comprar cocaína o sexo niños, no aparece nada. Pero si pones fútbol gratis, sí. Una comparación, ¿no? Que he intentado hacer, Javier, Tebas. Que bueno, que debería ser lo mismo, ¿no? Debería ser lo mismo, pero bueno. A mí se le ha ido un poco a la olla, ¿no? Es una comparación muy heavy, ¿eh? O sea... Y a ver, es que decir eso a fútbol gratis, es que el tío se cree que es lo peor del mundo, ¿eh? O sea, tú puedes ir a la cárcel por, yo qué sé, atropellar a alguien, pero también por el fútbol. Debería ser, ¿no? Según es. Jordi, tú pagas el... ¿Cómo sabes que no sale nada? ¿Cómo lo sabe que no sale nada? Bueno. Claro, claro. Eso es lo que se ha preguntado todo el mundo, ¿no? Cuando ha salido esto. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo sabe también. Bueno, es otra... Es una plapollez de Tebas ya dando coletazos de muerto porque ya no le cree nadie. Este tío yo no sé cómo sigue en el cargo, ¿eh? La verdad, o sea, después de todo lo que hace y tal... O sea, ¿este tío tiene un jefe? ¿Cómo funciona esto? Porque no lo entiendo. El problema es que él es el jefe. Ese es el problema. Ese es el principal problema. Pero da igual. En España ya tenemos a tantos subnormales en posiciones de poder y en cargos importantes que ya nos la suda, ¿sabes? Espérate que salga el próximo tito. Es otro más. Bueno. Vamos ahí a lo último. La última noticia que tenemos aquí es el programa de Jordi Wilde. Podcast. Este es un podcast. El podcast de Jordi Wilde. Cada año que pasa el mundo es menos oscuro para nosotras. Y gracias a que Jordi me has dado... Porque toda visibilidad es buena. Toda visibilización es muy buena para las personas trans. Muchísimas gracias por dar voz a esta pequeña comunidad. Y te honra muchísimo. Les siento bien. Muchas gracias. Te ha estado muy bien. Ay, qué bonito, ¿verdad? A mí me lo que le voy a llorar. No, porque el asombro es mayor. Lo ha vuelto a hacer. Lo Jordi Wilde. Lo Jordi Wilde. Lo Jordi Wilde, ¿no? Una vez más, Jordi Wilde. El tío. Cerrando el programa, pues, como es un Wilde Project, ¿no? Ahí está. Bueno, cositas. Tú, Jordi, ¿yodas? Tú, Jordi, ¿yodas? ¿Tú, yodas? ¿Has yodado alguna vez? O sea, los hombres no yodan. Además, es... Es tu tocayo. Se llama Jordi. O sea, Jordi también. Claro, claro. ¿Tú has sido el Wilde Project, Jordi? No, además, creo. Sí fue, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, es cierto. Es nada, he podido leer sus feromonas cerca de las mías. Esculinas. Vaya pedazo de downgrade, ¿eh? Bueno, pues ya nada más de Noticias de la Semana, chicos. Hasta aquí. Así que vamos con... Si puede entrar por aquí, por favor, mi colega Adriana Lindo. Adriana Lindo, ¿estás por ahí? Volvió. Volvió. Volvió Adriana Lindo. 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 Hola, 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 hola. Qué tiempo. Hola, qué tiempo. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Galina? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, guapo? ¿Qué has estado haciendo? Aquí, pues nada, he estado ahí en el gimnasio estudiando mucho y he tenido poco tiempo, pero vamos a darle. Mira qué brazo tienes, cabrón. Sí, sí, eh. Se nota que flores en el gimnasio se estaba ahí levantando barras. Sí, estoy ya casi como el chocas en ese punto. Vale, Galinto, ¿qué traes? Vale, pues yo traigo, si lo quieres poner ya, una sección, ¿vale? Que le voy a poner cinco, va a haber cinco películas, ¿vale? Y le voy a poner a Jordi tres, lo que vienen a ser tres reseñas. Y él tiene que adivinar con esas tres reseñas de qué película es. Es fácil, comprensible. Y, en principio, no deberíais ayudarle, ¿vale? Vale. Pero si veis que estáis un poco perdidos, pues si queréis participar un poco y tal. Pero, como veis, ¿vale? ¿Tiene puesta la música? Sí, está puesta. Vale, pues si quieres empezamos. Antes de nada, tengo que decirte que si no sacas tres de cinco, hay un castigo, ¿vale? Hostia, vale. Bueno, yo creo que ya soy inmune a cualquier cosa, pero... Vale, pues vamos con la primera. A ver, ¿alguien quiere leer la reseña? Vale. Vale, yo si queréis. ¿Leas tú? Venga, bien. Que la lea a alguien que sepa hablar, sí, yo no sabrá. Disfrutaría esta película si tuviera un matrimonio fallido, con una furcia que solo me deja follarla una vez al mes, con suerte, porque ya no me quiere. Con varios energúmenos como hijos a los que odio sepulcralmente, los cuales voy a estar obligado a dedicar el resto de mi vida a mantener para que, una vez se emancipen y me jubile, me meta en un geriátrico hasta que me muera. Pero, gracias a Dios, ese no es mi caso. Vale. Bastante específico, ¿no? Tiene que ser mala, ¿no? Tiene que ser mala reseña. ¿Alguna idea, Jordi? Nada más o menos. Media estrella, media estrella la ha puesto. El usuario es Kim Jong-un. ¡Qué depúsculo! La segunda. Si quieres, te pongo la siguiente. Vamos con la siguiente. Hostia, puta, es que estás dura, ¿eh? ¿Qué cojones? Ahí tenemos la siguiente. Vale. Lo que está tapado es el nombre del director de la película. Esta la leo yo, esta la leo yo. De Ibai ya no es PSOE, ¿vale? Una estrella. Él tiene toda la puta cara de botar al PSOE. Y encima hace esta película de mierda que te incita al suicidio y a la masturbación. Vale. Vale. Ok, lo tengo claro, sí. Y tercera reseña. Adri, dos estrellas. Infinity War podría ser el crossover más ambicioso del cine, pero no tiene a Leo Jardín y al Rubio. Dos estrellas es esta. Dándote 36 likes. Ok, la tengo, la tengo. Sí, sí, sí. ¿La sabes? Sí, o sea, sé... Yo creo que dos de tres. Porque la primera me ha dejado muy desconcertado. O sea, no, no, eh. Todas estas tres es de la misma película. La misma película. Ah, es de la misma película. Sí, sí. Y son de tres reseñas de la misma película. O sea, que eran diferentes reseñas de diferentes películas. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Vale. Pues... Hostia puta. Yo creo que es... Torrente 5. Y la respuesta es... Incorrecta. Ah, padre, no hay más que uno. ¿Sale Rubio sin cuadro no hay más que uno? ¿Sale Rubio sin cuadro no hay más que uno? No me he visto ni una. No sabía que el Rubio salía en esta saga. Esto es cine español, eh... ¿Qué dices? Jordi, no hay más que uno. Sin duda, sin duda, sin duda cine español, sin duda. Esta es de Almodóvar, ¿no? Esta... Ya me... Návar. Vale. ¿Cuándo sale el Rubio sin esta película? ¿Qué hace el Rubio? ¿Cuál es su papel? Ahora tengo mucho interés. Dice uno que sale al final. Por su rol. Sale al final. Le pagaron... Es como una especie de crossover en plan como Thanos, ¿no? En las últimas de Marvel que salieron al final. Le pasaron un kebab, le pagaron con un kebab y... ¿Qué diferencia hay entre Torrente y esta? No sé. Los niños, supongo. Las putas. No te jodes. Torrente siendo padre. Torrente siendo padre, un poco. Vale, vamos con la siguiente película, ¿vale? Ya se tonto cabeza. Venga, siguiente película. Primera reseña. De Vinny Sims. Vale. Cinco estrellas. Bro, where the fuck was David Bowie? Vale. ¿Dónde cojones? Cuatro mil quinientos likes, eh. Cuidado. Cuidado, eh. Segunda reseña. Leela, follaca. Follaca, leela. Ahí está. Inclusivo el programa de hoy para... Por su... Inclusivo el programa de hoy para... Eso es lo que nos dice Juliana. Y de la garrafa. Reseña. Por cierto, no puede mirar el chat. No sé si el chat está diciendo algo. Romancito. Cuatro estrellas. Hostia, pero que se les ha olvidado enseñar el pan. Yo con la segunda ya me lo... Manda huevos, le resto una estrella. La segunda, la segunda no, el laberinto del fauno. Y la respuesta correcta es... Sí. Y el pan donde tenía el monstruo, ¿no? Con la... Claro, claro. Cuando hace así, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Es verdad, coño. Yo soy la vida pequeño. Hostia, monedas con las manos. Claro, coño. Creo que no la diste. Y lo del pan es lo por pan. Por pan. Claro. Claro, es una colabo. Me he hecho con desgracia eso. Es una colabo con Pan Sancto Pani, de hecho, la peli. Sí. Vale, vamos con la siguiente. Siguiente película. Llevas uno... O sea, de dos películas llevas una. Venga. Lo que está tapado, ¿vale? Es el lugar en el que ocurre la película, ¿vale? Y que dice que básicamente que el lugar en el que ocurre es la verdadera distopía de la que George Solwell nos intentaba avisar. ¿Vale? Vale. ¿Alguna idea así que se te venga a la cabeza? Joder. Torremolinos. A ver, se me vienen muchas películas sobre tiranías a la cabeza, ¿no? Sí, de alguna. Pero es que estoy seguro de que va a dar una vuelta V de vendetta, pensaría. Sí. Siguiente. Sí, lo leo yo. Me disculpo sinceramente a todas las tal que de Capitec de niño. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que me gustaría disculparme? Vale, vale, vale. Ok, ok. Vale. ¡Ah, coño! Y por último... Ya está, ya está, ya está. De bien frontero, Adrián. Tres estrellas y media. Esta la pasaste tú, ¿no, Galito? Hay mucho facha en el próximo. Pero una cosa, Galito. Tuvo 34 likes. Sí. Tú dijiste un día, voy a poner una diseñación de esta película aquí. ¿En serio? Bueno, o sea, yo tengo muchos seguidores en letra U. Lo tuyo es de coño, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, ¿eh? Bocadillo de Wismichu. Yo te diría que bichos. ¿Bichos? ¿Por qué? ¿Por el comunismo que... Que se dice, ¿no? No, que comunismo. No, no, no. Que va, que va. No es comunismo, no es comunismo. Es una oda al liberalismo, bichos. Ah, verdad. Yo creo que sabes demasiado y de sabes tanto te lías, ¿eh? Vale. Puede ser, puede ser, puede ser. Te digo cuál es. A ver, es que esta es la España que quiere Irene Montero. Podría ser perfectamente Barbie, ¿sabes? Claro, claro. Esta es la España que quiere Irene Montero. Y también, y también en la primera, en la primera se refiere al mundo, ¿no? El mundo de Barbie es lo que una distopía, pues, podría ser. No sé, yo me quedaría con bichos porque me cuadra más. Pero, pero bueno, podría ser Barbie también. Vale, decimos bichos. Y la respuesta correcta era... Barbie. Barbie. ¡Casi! ¡Casi! Pero, o sea, en la segunda es lo de decapitar las muñecas, ¿no? Que las hacían así las muñecas. Claro, claro. Tiene sentido, ¿no? Bueno, a lo mejor hay niños que decapitaban hormigas de pequeño, ¿sabes? Yo lo hacía también. Yo también he pensado bichos. Yo también he pensado bichos. Y las coltaba, las lombrices. Y se hacían dos. Claro, claro. Seguían. Claro, es complicado. ¿Los lombrices? Sí, sí. Vale, pues, llevas una de tres. Y quedan dos, ¿vale? Venga, siguiente. Y la frase, toca el césped fuera una persona real. Bueno. Ok. Pueden ser muchas, ¿no? Siguiente, ¿no? Siguiente. Ni un palo de agua. Si quisiera ver a un hombre triste que necesita un psicólogo hablando sobre tecnología, me iría a ver Twitch. A ver ni un palo de agua. A ver ni un palo de agua. Vale, creo que ya la sé. ¿Esto qué cojones es? ¿Valve? ¿Qué se te viene más o menos en la cabeza con esto? Tantea, tantea. Yo creo que Gerra. Vale. Y la última. Espera, te da un segundo. Está mi gata comiendo... Espera, te da un segundo. ¿Qué? Pero, venga, lindo. Aquí no, Javier. Tomar por culo de sección más lindo. Se le peta el ordenador como antes. Tía, si te comes un cable del ordenador y lo mordisqueas, ¿te puede pasar algo? Perdón. Que estaba... O que la descarga. Estaba mi gata comiendo sea puchero, tú. Perdón. El puchero que ha sobrado. Eh, vale. Última review. Lela, tú, follaca. No me ha quedado claro si es buena idea follarme al asistente de Google o no. De Quique. Tres estrellas. Sí, es Ger, es Ger. Es Ger, es Ger. Es Ger, sí. Es Ger. Es Ger, obviamente. Vale. ¿Pero por qué se llama Ger? Bueno, no voy a hablar. Mirad de la Widowmaker, que yo creo que te dará ideas esta película. Dame caso. Sí, sí. Más de alguno de aquí este programa... Y más de uno, si no lo habéis visto, pero es la que os dará ideas. Yo creo que está bien. Sí, sí. ¿Pero en serio es bueno? Es bueno, es bueno, de verdad. Está bien. ¿Y de qué va? ¿De qué va? Sin collas. Es de un hombre que... Va sobre un hombre que acaba de dejar su matrimonio y está, bueno, se siente muy solo y pues compra como una especie de asistente virtual con la voz de Scarlett Johansson, que eso le da puntos, y pues acaba teniendo una relación con ese asistente de Google, que tiene a su vez pues relaciones infinitas con muchísimas personas. Es como Follans Alexa. Exactamente. Sí, sí. Vale, gracias. Está bien. Igualmente Alexa. Pues llevas dos aciertos de cuatro, así que para probar me irías a adivinar la última, ¿vale? Joder. Cuidao. Sí, bien. Última película. Primera reseña. De Elda, si queréis. Incert vs. Chaz. The Movie. Otro estrella. Para los que no sepan inglés, para los que no sepan inglés, insert contra Chaz. La película. Vale. Segunda reseña. Vale. Gran, 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 gran. No, 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 no. Es que somos inúdicos. Qué incómodo, cojones. Vale. Gran, gran, gran película, la verdad. La actuación de Orsloft de antes de descubrir el M y el Hyperpop es fabulosa. Muy buen personaje. ¿Se te ocurre algo, Jordi? No sé, tío. Joder. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Es que desde el versus yo estoy pensando ya Godzilla vs. Kong, Batman vs. Superman. Estaría gracioso que Orsloft fuera Batman antes de descubrir el M. Sí, sí, sí. Hombre, Orsloft sería el yonki que mata a los padres de Batman, ¿no? Y la última vez. Hostia. Gente, a ver, si queréis ser más fieles a la puta película sería eso, no me jodáis. ¿Qué pasa? Ay, ay. Dice, lo raro es que no se quedase al niño. Siguiente, siguiente reseña de la película, la linda. Siguiente reseña. My Chemical Romance, mi romance con Chema. ¿Qué? Es para los que no sepan ingreso. ¿Tiene una película de ida o qué? Sí, hombre. ¿En serio? ¿Pero sale Orsloft en la película? O sea, eso era un bait comentario. No sé cómo ha salido. No, sale Orsloft. ¿Qué? Ah, sale Orsloft. No, no, no sale Orsloft, pero... ¿Qué es? Ah, oye. Oye, no sale Orsloft. ¿Cómo? Es una reseña satírica, cabrón. Ah, pues yo no sé. Perdona, no entiendo la satiria escrita. Tengo autismo. Y es tuitero. Ay, yo creo que es iguales. Yo creo que es iguales. Yo no tengo ni puta idea. ¿Cuál era la primera? Ah, vale. Pon la primera otra vez. Ah, la de Mubi. La de Chats vs. Sinzel. Ah, no, 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 no. Vale. Mira, Jordi. Tiene que sacarla tú solo, eh. No, no, claro. Yo no le voy a ayudar, pero... Porque no sé. Tienes algo en la cabeza. Rocky IV. Ojo. Rocky IV. Ojo. ¿Qué? Pues... Por tirar la respuesta correcta era... Tesis de Alejandra Menavar. ¿Qué es esto? Qué hostia. Tarda, hermano. Vale, vale. Es que el prota se parece a Orslo. El prota se parece a Orslo, la verdad. Y se llama Chema. Y se llama Chema, claro. Sí, sí, sí. Muy buena fe. Sí, sí, sí. Pues... Cogido con pistas. Sí, este es el debut de Menavarra. Sí, sí. No, es que no me lo habrían imaginado solo por lo de Incel vs. Chats del principio. A ver, es un poco Incel, Chema, eh. Chema. Un poco Chats. Un poco, sí. Totalmente. ¿Orslox se llama Chema? Pues no. Chema es el de la peli, cabrón. Ah. Joder, ya, pero... Joder, ya, pero por si acaso había... Chema es el de la vida. Chema es el de la vida. Ah, vale. Vale, pues como ha adivinado dos de cinco, tiene un castigo, ¿vale? Y te lo voy a poner en pantalla. Tienes que poner un tuit que diga lo siguiente. Si lo queréis leer. Yo soy muy cinéfilo y siempre peco de no querer ver películas que considero antiguas. Os tenéis que ver, sí o sí, Padre, no hay más que uno. Desde pequeño me la recomendaban, pero claro, una peli de 2019 decía que no. Ha metido en mi top tres películas. Es un copy del Pereira, ¿no? Es un copy del Pereira. Sí, sí, sí. Pues te lo dejo para aquí, te lo paso. Pero poner este tuit es muy de cinéfilo, rancio, gilipollas, que necesita validación de los temas para meterse con una persona que está equivocada o una cosa de la que no tiene conocimiento. Eso es. Es todo lo que distorsiona este mundo. Eso es. Joder, habéis encontrado un castigo maravilloso. Fíjate que el tuit era como un bait muy bueno y ni yo lo comenté porque es que meterse a comentar este tuit es literalmente meterse a llamar la atención en plan de mira, yo sé de cine. No, a ver, en verdad. Pero dale, no, no, lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo. Y encima me deben dirlo. Dice uno, pero etiqueta a Santiago Segura. Que conteste Santiago Segura. No, no, polo sí, polo sí, lo etiquetamos nosotros. Sí, sí, sí. ¿Cómo que etiquetas a Santiago Segura? Una vez nos contestó a un tuit, ¿no? A alguien, no me acuerdo. A mí, a mí, yo le dije que viniera al programa. ¿En serio? Es verdad, me acuerdo. Es nuestro segundo acercamiento a Santiago Segura. Esta vez tiene que venir sí o sí y ya está, ¿sabes? Podríamos hacer un programa con Santiago Segura y estamos una hora leyéndole reseñas de Padre de Más Que Uno del Etero. Que en vez de Santiago Segura venga de rol de Torrente, tío. Padre de Más Que Uno mola. Es muy buena, es muy buena. ¿En serio? ¿Y la dos? La tres. ¿Y la cuatro? ¡Vos tres! Vale, cuando lo subas, dinos y lo pasamos por el chat. Pameamos. Esto. Sí, sí, sí. Se lo pasa por privado, si queréis, ¿eh? Ya que no. Se ha metido mi tuta de tres peladas, al alfante. La verdad es que le puedes pasar el copy, ¿eh? Sí, 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 lo pasa por privado. Ok, ya lo he tuiteado, ya lo he tuiteado. La mierda, lo he tuiteado. Venga, vale. Aplausos para el Rima. ¡Aplausos para el Rima! ¡Aplausos para el Rima! Lo que haz, lo que haz ahí. Pineaz, pum. Ahí está, joder, joder. Arroba Santiago Segura. Qué bien, vale, a ver. Qué bien. Todos poned ademas Santiago Segura en la contestación. Contestad. Arroba Santiago Segura. Santiago Segura. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? No, sacudad. Yo le he etiquetado y ya está. No he dicho nada. Vale, vale, solo etiquetad. Etiquetad nada más. ¿Segura quiere ser? ¿Aroba Santiago Segura? Ese, ese, ese. Ese, ese Santiago Segura. Ese, ese, ese. No, 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 no. Hostia, he etiquetado a otro. Hostia, no jodas. Me tiene bloqueado. Me tiene bloqueado Santiago Segura. Pero ya me ha bloqueado. ¿Y por qué me tiene bloqueado Santiago Segura? O sea, me acabo de enterar de esto. ¿Por qué me tiene bloqueado Santiago Segura? Hostia, ese, chicos. Es una cosa que no sorprende, ¿no? Bueno. ¿Por qué me tiene bloqueado? Sí, me encantó su aparición en Aquí no hay quien viva. Me encantó su aparición en Aquí no hay quien viva. Va, que dale yo te con ni un poco. Bueno, le doy yo. Pero vaya, que eso. Que te has cagado encima, no pasa nada. Vale, Galino, amigo, muchas gracias por tu selección. No, hombre. Increíble, que veas muy bien, tío. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Galino. Chao. Bueno, Jordi, ¿qué te paráis de la primera sección? Me gustaría decir que ya hay una persona confusa en mi tuit que dice Hola, 2019, película antigua. O sea, hay una persona que ya ha estado en mi tuit desde hace un mes. Qué locura, ¿eh? Bueno, yo opino que ese tío sabe cosas. Sí, 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 sí. Bueno, cositas, ¿no? Vamos a ir ya, pues entonces, con nuestra siguiente sección que tenemos por aquí, que es... ¡Kenken! ¡Kenken, amigo! Que has venido a hacer cine, Kenken. ¡Kenken! Ahí está. ¿Y otra pasta es cine? Ahí está. Es curativo que flipas, la cámara. ¡Uy! Demasiado escudo para mi gusto, Kenken. Ahí está. ¿Qué tal, Kenken? Me atrapaste. Nada, pues que... Esta vez, la sección... Yo creo que ha quedado de las mejores. En parte, gracias a Guille y a Gus, que me han ayudado mucho. Me han editado, han hecho el montaje y todo esto. ¡Qué guapo! Y la verdad, espero que os guste. Espero que también Jordi sea capaz de ver las referencias y tal. Si no las explicas tú luego. Ah, creo que están claras. Y bueno, tampoco hay más que decir y ya ahora lo veis. Pues bueno, hoy además hay algo nuevo en la sección de Kenken, que es que Jordi... Vamos a tener la cámara de Jordi ahí arriba para que vea el vídeo y ver la reacción y tal. Así que bueno, sin más dilación, pongo el vídeo. Pues ya vamos a las entrevistas, ya que me quiero ir a mi puta casa. ¿Estás hablando conmigo? ¿Qué haces, tío? Que tenemos que grabar, ¿eh? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás gilipo? Sí. ¿Estás hablando conmigo? Debes de estar hablando conmigo, ¿por qué? ¿No llega a nadie más aquí? ¿Estás hablando conmigo? Bueno, hoy me siento un poco filosófico, así que he venido a hacer una recomendación de un libro. Casualmente, nuestro invitado ha escrito uno. Maquiavelo, el príncipe, prólogo de Isaiah Berlin. No conozco el actor, imagino que será de una película indie o alguna cosa así. Vamos a leer una cita, ¿no? A ver qué dice. Esta, por ejemplo. Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. Que se lo digan a Freudland. ¿Cómo te llamas? Adriana. Alejandro. Adrián. Yo, Juan. Vale, Adriana. ¿Qué opinas de los Oscars? No siempre estoy muy de acuerdo de lo que sale, pero hay como mucha gente... No sé, no son como lo más inclusivo que hay. Yo conozco a dos y son un poco falsos. ¿Cuál es tu director de cine favorito? Bayona. ¿Bayona? El mío, Tarantino. Concuerdo contigo. Sí, es que pone muchos pies. ¿Qué opináis sobre lo de la prohibición del tabaco en ciertos lugares y la subida de precio? Una mierda, tío. Yo, sinceramente, es que como no quiero gastar mucho, he decidido quitarme todo lo que me quedaba de tabaco, ir a una guardería y regalárselo a los niños. Es buen plan. No, no, es buen plan, la verdad, ¿eh? Yo haría lo mismo. Además, es que no pueden quebrar las tabaqueras, en plan, hay que generar más vicio a las nuevas generaciones. Sí, por supuesto. La verdad que es buena idea. Te quitarías el pan a mucha gente, ¿sabes? Claro. Si tuvieses cáncer mañana, ¿qué es lo primero que harías? Comer mucho. Yo cocinar metanfetamina. Mira, ¿quién es el negro? ¿Era ese? Sí. ¿Ilustrado, tío? Sí, sí, sí. Yo creo que es bastante filosófico. Pero te hacía falta saber que fuese ilustrado, macho. Bueno. ¿Vosotros habéis visto una película que se llama Pulp Fiction? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas? La polla, está guapísima. A mí me parece una mierda. El título es engañoso, tío. No sale ningún pulpo, ¿eh? Dos horas y media de película, ningún pulpo. Eso es verdad. Ahí tienes razón. Es un poco publicidad engañosa, sí. Hablando de cine, ¿cuántos globos de oro tenía el Messi? ¿Globos de oro? ¿Sin contar Antonella o...? Ha sido una pregunta de cultura general. ¿Sabéis quién es el primer astronauta español? No, la verdad que no. No, 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 no. ¿El Carrero Blanco? ¿El Carrero Blanco? Al espacio creo que no llego a ver, ¿eh? Me apetece recomendar un poco de cine, porque soy cinéfilo, ¿no? En plan, me gusta mucho el cine. Y es que las películas antiguas no me gustan tanto, pero me vi hace poco una. Los Vengadores 1. Muy buena. Yo la recomiendo. Sí, que aparece este expósito. Yo creo que le falta sexo. Y pies. Bueno, hasta aquí las entrevistas de hoy. Primer entrevista doble. Innovando. Cada día nos esforzamos más para que salga esto adelante. Espero que os hayan gustado las entrevistas grabadas. Es bastante tiempo el que gastamos. Grabadas, ¿eh? ¿Tú qué haces aquí? Tú no estás grabando. ¿Quién coño estás grabando? ¿Quién eres tú? ¿Quién qué? No hemos grabado nada. No he grabado en ningún momento. Está grabado, ¿no? En ningún momento. Te he hecho perder toda la tarde. Toda la tarde. Todo el esfuerzo de esta tarde lo hemos perdido. Y es hora de decir, basta. No voy a grabar nada más. Tú no eres el verdadero protagonista de la sección. Soy yo. Soy yo el que se esfuerza siempre. Siempre es cosa mía grabar esta sección. Todo tu esfuerzo no ha servido para nada. Para que sientas lo que siento yo. Ken Ken. ¡Que no, tío! ¡Joder, tío! ¡De verdad, Guille! ¡Cállate! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ah! ¡Que no! Recién de Ken Ken. Que ha sonado un gemido. Ha sonado un gemido. ¿Por qué? Hay un gemido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vamos a poner aquí a Ken 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 Ken. ¿El amigo? Cine absoluto. Maravilloso. Increíble. Absoluto cine. Absoluto cine. Increíble. Impresionante. A obra maestra, ¿no? Ken 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 tienes que decir, amigo, de esto. La gran parte del curro Ha sido de Guille Y de Gus Que aparte se pasaron haciendo todo Lo de los planos En plan me ayudó mucho Gus Y no sé Espero que os haya gustado mucho Si queréis espamear por ahí El arroba de Guille también Aunque no esté Siempre está ayudándonos para hacer las acciones De Kenken y tal y grabándole Así que ahora mismo no sé si es Con dos S y una H y una E creo Pero bueno ¿También? Yo no tengo ni putera de cine No sé, no he entendido a qué diferencia No es coña Al principio es la Heine No he pillado ninguna más Sí, el principio es Taxi Driver Ah, vale, pues entonces El bollaca El bollaca se ha fumado un Ford No, a mí me sonaba ¿No? No, porque hay una escena Es una escena prácticamente idéntica A la de la Heine Pero es posterior Ah, vale, perdón En Taxi Driver Joder Ah, es este Es un Taxi Driver Vale, me lo sabía ¿El final es? Sí Y el final es Seven Que además utilizáis La misma música Que en la escena Y incluso el mismo plano Que le hacen a Kevin Spacey Ahí tapando el sol Como que es un santo Es un rafadona, ¿no? Es un rafadona, ¿no? Es un rafadona, literalmente Yo cuando se me ocurrió Porque vi el vídeo que hiciste Analizando la escena Y dije Estaría guapo Imitarlo En plan Y ese plano me parecía Muy icónico Y dije Qué guapo, tío Vamos a acabar por la noche Y dije Pues Cogemos una farola Y la ponemos detrás El resto Guapísimo, tío Que sembran los planos Y eso lo ha hecho Gus Y todo esto Y editar Qué guapo, tío Es la primera vez Que creo que hemos hecho Una sección de Kenken Realmente currada Normalmente era como Kenken Messi Pregúntale a toda la gente En la calle Y ya está, ¿sabes? Un aplauso a todos Para el Kenken, tú Bravo, bravo, bravo Hasta que es que es grande Yo también, gente Un aplauso que han hecho Por mí en una entrevista nunca Eso es así También, bueno En plan Aprovechamos que también Había olivos En plan Como Joder Qué gran significado Todo eso Qué currado Qué currado Ya pillando localizaciones Diseño de producción O sea Bueno O sea Fue que aprovechamos Que ahí había olivos Justo en plan Y dijimos Estás guapo En plan Que salga de fondo Como que da Un símbolo de tradición Y todo eso Joder, tío Qué locura Kenken En serio Por primera vez en su vida Ni en Gamergy En Gamergy vino desde Saka Con gafas Y se durmió en la silla Y aquí Que está De su casa Ha dado la explicación De su puta vida, tío Qué locura Pues mis dieces, tío Vámonos, vámonos En serio Bueno, Kenken, amigo Un abrazo grande Chao Épico Épico, épico Hay que subirlo a Twitter Esto entero Hay que subirlo a Twitter Sí, sí, sí Es increíble Es lo mejor que hemos hecho Bueno Nos queda ya solamente Una sección Que es la sección De nuestro buen amigo Vaquero Vaque, amigo ¿Estás por ahí? Hola, hola, hola Hola, vaque Hoy vienes Guapo, guapetán Pero bueno Pónganse finos Que hoy hay premier Pónganse finos Pero qué guapo De gala Sector de orquestra Mira, me sobran mangas Por todos lados La de la primera comunión La chaqueta Vaque, di Di qué llevar debajo Eh No llevo Bueno, sí Voy en gallumbos Voy en gallumbos Esto es como cuando haces Estás teletrabajando Y haces reunión Pero no llevo nada más Eh Yo voy en pantalón de pijama, eh Yo llevo aquí El polo arreglado Yo también Llevo el puto pantalón de pijama Se acaba de liquear Todo el pie En el directo ¿Se ha liqueado el qué? ¿Qué os he dicho? El pie, el dicho Ah, y llevo taca también Y llevo taca Pero eso siempre Eso siempre Yo también Sí, sí, sí Pero blanco Blanco y blanco Vaque, ¿qué vas a traer hoy? Nada, pues ponlo Y lo enseño rápidamente Vale Pues espera un momento A ver que cómo me aclaro yo con esto Porque es así Joder Bueno, en verdad La cam Hostia, espera un momento Jordi va aquí La mía allí Pero está bien Espera un momento Es que hay un fallo de producción aquí No pasa nada Pongo aquí a Widowmaker rápidamente Y pongo aquí al invitado No sé qué cojones hacía ahí Pero bueno Ahí está Perfecto Venga Lo tenemos Vale, te explico rapidísimo ¿Vale? Son 10 pelis ¿Vale? Que te voy a dar 3 pistas La primera pista Va a ser 3 segundos De una de las canciones De la banda sonora ¿Vale? La otra es Uy, 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 uy Qué bien Qué bien Cómo me gusta La otra La siguiente es Uno de los actores del reparto ¿Vale? Y la última es una letra del título de la película Hostia, qué guapo ¿Vale? ¿Vale? De puto Todo ok Solo juega él, ¿no? Los demás somos boyeos, ¿no? Hombre, podéis dar referencia No, yo no valgo para nada Yo no valgo para nada Guido, ya sabemos que este programa ha dicho que no Este programa ha dicho que no Se lo ha venido a soltar cosas Lo típico Si quieres soltar algún comentario también es bienvenido Pero ya está Vale Pues te pongo Bueno, vamos con la primera Película ¿Vale? Ya para que vayas viendo Es José Mota y con la letra K ¿Vale? Te pongo la banda sonora ¿Estás preparado? Sí Ya está Ahí lo dejo Espérate que en el stream no se escucha Ah, perfecto Me tengo que meter a tu compartir No se escucha ahora mismo Vale, vale No, no se escucha Ni en Discord tampoco lo he escuchado yo No, yo tampoco lo he escuchado Tienes que compartirlo, Vaque, igual No, no, no No se ha explicado nada Que te comparta Pero el compartir pantalla Te compartía sonido, ¿no? Cántalo tú Cántalo tú No hay letra No hay letra Cántalo Lo comparto por Discord Dame un segundo Dale, dale Comparte pantalla No se compartía el sonido Pone, pone Y yo, Johnny Pone Johnny con H intercalada Por cierto Acojonante todo el mundo Ha fingido que se ha escuchado Es cierto O sea, nos hemos quedado como diciendo A ver si aquí no lo he escuchado Perfecto A ver Espera, vamos a hacer una prueba ¿Vale? No he escuchado nada Métele a ver Vamos a hacer prueba ¿En cuál entró en verdad? ¿Va que no? Vale Sí En el mío Espera, pongo la música A ver si se escucha ¿Eh? Prueba Esto es prueba Vale Ahora sí ¿Vale? Sí ¿La tienes? ¿O te pongo otra vez la banda sonora? Tres metros sobre el tiempo Pónmelo otra vez Porque no ha sonado prácticamente nada A ver Hostia Es que esto La hace hasta yo Esto es 0,5 segundos No, no Son tres Pero yo te diría Tres metros sub del cielo Tres metros sub del cielo ¿Salía José Mota? Sí Yo te diría que Shrek Muy bien Era Shrek Hostia, esta sí me la vi Esta te la has visto Esta está bien No pillo lo de José Mota Yo tampoco Ah, ¿por qué es el burro? Porque asno Dobla asno Hostia, es verdad Era, era él Que dobla de Murphy Eso es, justo No, no lo dobla, chicos Es literalmente él mismo Es literalmente de Murphy No, no, no Es verdad, es verdad Esas no Esas no, sí Esas no, sí, sí Esa no original Va, te pongo la siguiente Ok Lea Murphy con la N ¿Vale? Y la banda sonora es esta Eh, me la sé Batman Begins ¿Cómo no? Este tío Ah, pensé que era pirata desde el Caribe Espera, espera, ¿por qué? No tiene ni N No tiene ni N Chicos No tiene ni N Pon el audio otra vez Pon el audio otra vez Bueno, Caribe A ver, a ver, a ver Ojo No ríais de él No ríais de él Porque es cierto Que Hans Zimmer Para la banda sonora De muchas de sus películas Recicla Composiciones de otras Y de El Caribe Coge para el Caballero Oscuro Ahora resultará Que Widowmaker sabe Teterrin Coge para hacer piratas del Caribe O sea que sí Es el que más sabe Son muy parecidas Porque reutiliza muchos motivos Vale, no me he visto más Pero como me vi pillatas de Caribe Escuché los dos bombos esos Y dije Esto es piratas del Caribe Pero es lo que decía Foyaca Ni sale Cilean Murphy Ni tiene la N En el título de la película Algo joder en inglés, sí Caribean sí Piratas sobre Caribean sí Tiene N Pero Nada, está todo en español No he puesto ninguna película en inglés O sea, voy a poner algo en inglés Con el chat, ¿sabes? Soy piracinéfilo, cabrón Bueno, inciso Le acaban de meter al Madrid En el minuto dos Y ya está Eso es todo lo que tengo que decir Mira Continuemos Ya está Bueno Jalan, seguro Fernando Silva De igual Sigue, sigue, sigue Bueno Era el caballero oscuro, sí No tienes por qué hacerlo Vale, perdón Perdón a los siete Me gustó más la de The Rise Pero bueno Esta está también muy bien Es el inicio, ¿no? A mí Badman Begins Me parece La Probablemente la más La más completa Y más sólida De todas A ver Es que Christopher Nolan A mí me gusta mucho Entonces tampoco No voy a decir nada malo De ninguna de las del caballero oscuro La verdad No, no, no Impresible Es muy buena tecnología Se nos pregunta unos links Para ver el fútbol Link gratis Fútbol gratis Gol de falta, además Gol de falta, chaval Bueno, da igual Perdón Continúa Ya, luego Ya Me callo, me callo Me callo Perdón, perdón A Follaca A Follaca con esas pintas Con esas pintas No le pega nada A ver fútbol Yo llevo jugando al fútbol Toda la vida Bueno, da igual Por favor Pues seguir Vake con su sección Seguimos Era por ofender Y aportar algo Ya, ya Aportar algo a la sección Ofender a Follaca Ya está La siguiente que pongo Esta podría ser la que ha dicho Guido, ¿eh? Sí Puede ser Te pongo la banda sonora Sí, sí La banda sonora A ver Vale Ah, Guido Me hay que respirar Tarde el Caribe, tío ¿Ahora qué hacemos? Esta te la podías haber sabido Guido Yo creo que sí ¿Cuál es? Ponlo otra vez Ponlo otra vez ¿Puedo otra vez? ¿Puedo otra vez? Yo soy muy bueno Con las canciones De puta idea Sí Dijo, soy bueno Bueno Este tío aparte de Piratas del Caribe Hizo algo más Hombre, huevo de cosas Ha hecho muchas cosas Ser un gilipollas entre ellas A ver Esto Esto perfectamente Te puede ser Eh Puede ser Piratas del Caribe Perfectamente Pero si me Si me inspiro Por lo que me inspira Esa banda sonora Que suena muy Daniel Elfman Yo te diría Que Alicia en el País de las Maravillas Respuesta final, Alicia Hostia, me la vi Es verdad Es el sombrerito loco, ¿no? Me la vi, tío Ah, no No es esa, coño La novia que la ve Ha sido bien, eh Tim Barto también Sí, sí, sí Bueno, es que creo Creo que esta banda sonora También es de Daniel Elfman Puede ser, sí, sí, sí Sí, juraría que sí Pues no es la que yo pensaba que era Yo pensaba que era Charlie y la fara de chocolate Es la que pensó todo el mundo Cuando lo enseñé Sí, sí, sí Pero no, no, no Era La novia cadáver La verdad Una película muy bonita Pero como que Charlie No es Willy Wonka No, coño Charlie es el niño Ah, vale Sí, claro Willy Wonka Ese mismo La siguiente es Tom Hardy Y con la letra G Te pongo la banda sonora Para que la escuches Vale Vale, ya está Joder La música me suena Ya está Sí, la he dicho Era sencilla Ya está Está facilita, eh Además, ese tema es muy mítico Ya con escuchar un segundo Es que me lié ¿De qué habéis dicho? Origen Origen Inception de Nolan También valdría con la N de Inception Para los angloparlantes Si quieren poner así No hay muchos aquí, no Nada, nada Con la letra B Y creo que esta señora es Diane Kruger Si no me recuerdo mal No lo sé, eh Diane Kruger Sí, sí, sí Yo pensando que era la del juicio Con el otro Cuidado a visto Bueno, no hace falta Que me pongas la música Pero si quieres ponerme La musiquita ya por cortesía Hombre, no No te la voy a no poner O sea, ya Déjame seguir un poco Con la sección No me la rompas tan rápido Esto Para mí película Y ese tema es The Green Leaves Y Living Summer ¿Qué cojones? Muy bonito Bendiciones Buena peli esta Para mí La mejor Que tiene Tarantino La top 1 Para mí Para mí también Para mí también La mejor peli de Tarantino Además lo dice él al final Cuando está diciendo Brad Pitt lo de Creo que esta es mi obra maestra Y aparece luego el Grit en Undirected By Quentin Tarantino Te lo está diciendo ya El director solo con eso Me pareció exquisita La verdad Me la habré visto No sé Muchísimas veces La verdad Muchísimas Bueno, voy a pasar la escena Que le he puesto escena larga Porque me parece Muy buena escena ¿Podemos hacer un inciso? Un momento Mirar esto Lo acabas de subir a Twitter Esto, Reyes Pone Pablo El pelo de Kenken Es como la bomba De Ben Haim Es que le he visto Le he visto esto Para mí Le he visto Me ha parecido Lo he visto y me he escojonado Lo es, lo es De hecho Es igual Es igual La bomba de Ophelheimer Ay Nunca pude El puto Jaime Nunca pude Ay La siguiente es Gary Olman Con la H ¿Vale? Te pongo la banda sonora Esta yo creo que es Sencilla Yo creo Vale Sí, sí, sí Vale Yo creo que esto es Es una de Harry Potter Solo que Te lo vuelvo a poner Te lo vuelvo a poner La banda sonora Sí Coño, esta banda sonora Me suena mucho Es que yo te diría Que esto es Ah, no, no, no No, no No, no Es Ophelheimer ¿Ophelheimer? Ophelheimer Sí, sí, sí Esta banda sonora Es Ophelheimer Era Ophelheimer Eso es Hostia, el Choca ¿Sale en Ophelheimer? Salió, salió De hecho Vale, vale Vale El mejor actor De interpretación Es que ángelate ¿Sabéis una película muy buena? Moltadero y Filemon Es muy buena No es broma No es broma No es broma Lo digo en serio Lo digo en serio Tienen una valorada Me devota todo Y el de Señor, ¿tienes su matrícula? Sí Y se saca la matrícula Sí, hermano Qué peliculón, tío No lo entenderíais, tío Los cómics, los TVO Se te hacían largos No, güido En la cita del dentista Me los leía a todos Porque estaba esperando ahí A la puta dentista Que tardaba dos horas Y me los leía a todas Me los leí a todos Bueno, escenita El Choca es larga Su participación Bla, bla, bla Yarelleto Y la L Y una polla Te pongo El sonidito Uy, espérate Ahora Dallas Bayers Club Lo pongo otra vez Dallas Bayers Club Puro Joder Entonces, ¿qué somos? Leones o huevones Consumidores Así es Consumidores Subproductos obsesionados Por un estilo de vida Bueno, ya Que nos entra el copy Nos va a saltar copy Es una escena larga Es una escena larga Me pegaba cero Me pegaba cero Con el club de la lucha Esa música Me pegaba mucho más Contra las Bayers Club Sobre todo por el rellito De la guitarrita Espera, te la vuelvo a poner Porque sí que es bastante Dice que Jordi Sepa menos que Pereira Efectivamente Es que él es muy cinéfilo Él es muy cinéfilo Ahí está Bueno, te pongo Esta, la siguiente Esta para mí Es la más complicada De sacar ¿Quién es el tío? ¿Va qué? A ver No me acuerdo Es coreano Sí, es coreano 100% No me acuerdo De la torre Suelta un asiático Y dice No me acuerdo Es el reparto Os lo juro Pero el nombre no me acuerdo O sea que Es el que te hace las pizzas Es el que te hace el sushi A mí me suena A mí me suena la cara Vale, a ver Ponme la banda sonora Me suena mucho Ay Película muy buena Que recomiendo Cuando salga la respuesta ¿Te la pongo otra vez La banda sonora? Joder Es que tengo dos Es que tengo dos en la cabeza Tengo dos en la cabeza Pero me suena Es que esta cara Me suena más de otra peli Venga Te la pongo otra vez La banda sonora A ver si A ver ¿Puede ser Oldboy? Pues se la ha sabido Qué cabrón Venga Empieza la música Sale el gas Película muy buena Vale, vale Hace poco Vi memes con esto La verdad es que De las coreanas Es un peliculón Un peliculón Esto parece un poco Tétrico, ¿no? Esto Un poco psicológico, ¿no? Sí, no Hombre, un poquito si es O sea Míratela, cuyo Ahora es el momento De aprovechar Y vértela Y ya Chicos, creo que tenía que haber visto algo Antes de venir al programa Ahora ya no Ahora ya no Ahora ya no tiene sentido Yo veo anime, tío Culto Bueno, también salen coreanos No, no es lo mismo, tío Te has confundido Eso no es anime Eso es BTS, ¿no? Es otro rollo Eso de hecho No es cine La siguiente Blanca Suárez Y con la H La película Pero Blanca Suárez No es una cantante ¿Qué? Tío, eso no sabe de LOL Y anda ahí se la pela Tiene nombre de cantante, tío 100% Tiene un buen nombre, de hecho, ¿eh? Blanca Suárez Te pongo la banda sonora Vale Uy, esto puede ser Esto puede ser la Pielcabito No, no va a fallar ni una, ¿eh? Ni una va a fallar, vale Es que me sonó Almodóvar, Maybel Overt Bueno, ya el copy Que si no He puesto escenas largas al final Pero luego me he dado cuenta que Pues se nos podía liar un poco Y la última Y para mí la mejor Vigo Mortensen Con la A Vale Te pongo la banda sonora Pues cualquiera del Señor de los Anillos Cualquiera de las tres Bueno, mojate Mojate un poco ¿Cuál crees que es? Hermano Eh... Hombre, a ver Si está la A Y no cuenta dentro del Señor de los Anillos Pues tiene que ser Ah, bueno Puede ser la comunidad Las dos tor... Pues no lo sé Puede ser todas Es que este tema suena en todas las películas Pero puede ser el de la comunidad del Anillo Perfectamente Las dos tor... Sí, cualquier respuesta me hubiera valido Yo he puesto Me he tomado la libertad De poner esta escena En concreto Gente, esta sí me la vi Me la he visto mil veces Todo Se ha visto una Se ha visto una Bravo Bravo Los he visto Son los males Que sí las he visto Son los gilipollas ¿Cómo acaba la peli? ¿Cuál es el final? Pues las dos torres acaba con el avión Gilipollas Para esto le hemos traído a este programa Solo para esto Ay... Bueno, pues hasta aquí mi sección Ya está ¡Bravo! Es un cabrón muy duro Es un cabrón de verdad Adiós chicos Adiós 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 Qué lefotadísimo, tío Bueno No puedo Así vamos con las preguntas masonas ¿No? Ya directamente Sí Porque si no Nos quedamos sin mucho tiempo Vale, pues Pongo directamente Las preguntas masonas Estamos todos listos, ¿no chicos? Sí Sí Vale, en serio Hostia ¿Debería Christopher Nolan Haber editado una versión de Oppenheimer Con un gameplay De Subway Surfers A mi se me hacía insufrible Yo creo que para las futuras generaciones Hacer este tipo de montajes Puede ser positivo, sí Gracias ¿El Padrino 2 O la Legopelícula? La Legopelícula tiene muchas tablas Tiene muchas tablas Pero Francis Ford Coppola Es Francis Ford Coppola, ¿no? Si hubieran elegido un director mejor Con el concepto que tenía la Legomovie Igual Sería otro resultado ¿Por qué en primaria Apodaban El Niño Polla? No, yo soy el Wild El Niño Polla es otro No, perdón ¿Cuántas pajas te has hecho Viendo los Soprano? Está en mi top 3 series Con las que más me he pajeado Pues probablemente estará el top 2 Ahí sirve Así a grosso ¿Cuántas Dirías? Unas 357 Está bien ¿Por qué nunca has hablado De las películas XXX? Sí que lo he hecho Bastante De hecho tenía Es que Quise incurrir en este mundillo Haciendo crítica cinematográfica De películas pornográficas Y eróticas Pero ya en la primera Que hice Me lo tiro TikTok Entonces pues Renuncia al sueño De mi carrera Estamos en 1984 Jordi ¿Tú que has ido al podcast De Jordi Wilde? ¿Es verdad que Jordi Wilde huele A una mezcla De sudor Gasolina Y cocaína? Y Y Y Ferraris Y aceite de motor Huele a aceite de coche Sí, sí, sí Sí, sí Se siente Se siente en el ambiente Huele muy bien Jordi Wilde ¿Te has masturbado Y llorado al mismo tiempo Mientras veías Una película? Sí, salud 120 días de Sodoma Sí Yo también ¿Es verdad Que eres Tres enanos En una gabardina? Actual Y dos y medio Dos y medio ¿Qué hiciste Con el otro medio? O tuvimos un accidente Es difícil Vivir tres personas Dentro del mismo cuerpo Hay que hacer sacrificios A veces ¿Pollar mientras ves Netflix Es una falta De respeto al cine? Bueno Yo siento Que el cine Se tiene que respetar Y Y el sexo también Mientras no haga daño A nadie Y mientras Sea una película Evidentemente De Netflix Como habéis dicho No hay ningún problema ¿Para cuándo El análisis De bocadillo La película? Bueno Ya le hice una crítica Ya le hice una crítica Medio análisis Hace Cuando salió La película O sea que Bueno Podría hacer una reedición Ahora mismo Sí Con vosotros Es mi película Por ejemplo ¿Nota que le diste O nota que le darías Actualmente? Bueno A ver Ahora quizá La valoraría mejor Creo que es una película Que no se entendió En su época Y que pudió Yo creo que ha llegado A ser de culto En los últimos años Para el cine español Así que yo le daría Un siete y medio Ahora mismo Adelantada su época La verdad La película Sí Sí Absolutamente Si tuvieses que elegir Pelear en alguna batalla De la historia ¿Cuál sería? Cramer contra Cramer Me habría gustado Meterme ahí Buena respuesta ¿Cuál es Tu película favorita De estudio Ghibli Y por qué? Hostia Es complicado esto Yo te diría Para quedar De pseudo intelectual Gilipollas El castilloambulante Pues esa se me la ha visto Listo No está mal No está mal Y más dura vez Para ir de outsider Quien dice El viaje de Chihiro Es un mainstream Es mejor el castilloambulante Cien por cien Sí, sí No, la verdad La verdad es que no Pero bueno ¿No? No No Pero tú eres el típico El típico emo Que decía Que todo el mundo Escogía un personaje Y tú escogías al otro Claro Es lo que estoy haciendo Ahora mismo Ya, ya, ya Pues eso digo Eso digo Joder No, es mejor El castilloambulante Sin más Gadfil ¿Sí o no? Sí Pero ¿En qué contexto Me preguntas esto? No, ya has dicho que sí Pero sí a qué A todo A todo Vale Bueno Ok A mí me gustan lasañas O sea que guay A mí también ¿Cuál es para ti La mejor película De Shin-San? En la que hacen La parodia de Nino Bravo Yo no lo he visto La verdad Perdón ¿Quién es más cinéfilo? ¿Tú? ¿El ira? ¿O el chocas? El chocas No sé No sé si Nunca ha hablado de cine Ya que habla de todo Ya que es un todólogo Nunca le he escuchado hablar de cine Sería Glorioso un día La verdad Yo te diría que Pereira Lo ha demostrado con creces Pasado ¿Exterminarías a la gente Que hace ruido Mientras come en el cine? Exterminaría a la gente Que le molesta Todo en el cine O sea Tú si te abren Una bolsa de doritos Y se ponen ahí A masticar a tope Mientras no sea importante A ti te da igual La gente que se queja De este tipo de cosas Es una llorica Basado Basado No es que no escucho la película Estás en un puto Dolby Surround No me toques los cojones Pajas en el cine Sí Pajas en el cine No En el cine Se viene a disfrutar Esto es como Johan Cruyff En la final de 1992 ¿No? Que le dijo a los chavales Salid y disfrutad Pues lo mismo Cuando a mí me viene un familiar Un amigo diciendo Me voy a ir al cine solo Y te voy al cine solo Digo Ve y disfruta Y por último Cruyffismo ¿Qué es más duro de ver? ¿La escena del túnel De irreversible? ¿O el vídeo de chocas Haciendo ejercicio En su casa? Bueno Los dos documentos Son Terribles Pero yo considero Que la película Bueno Que la película completa Y esa escena en concreto Irreversible Es despreciable Y no debería existir Y el vídeo del chocas Sí que debería existir El vídeo del chocas Me da años de vida Genial A él se lo quita Muy bien chicos Muy bien Vale pues Ya nos hemos quedado Ahora ha sido un mason Ahora ya Bueno Es oficialmente Oficialmente Vale vale Ya de puta madre Tengo promociones En algún sitio Rollo no sé En el grupo Zara En los menús Estor de Yujuan Y el chocas Y esas cosas No win Yo creo que Después de Jordi Wild Tienes ya en Springfield Entonces te sobra con eso Vale Te voy a hablar una cosa Jordi Mientras miramos El Reddit que tenemos Del programa y tal Abre Paint Dibuja lo que quieras Y lo mandas por el Discord Lo vemos después Que ha sido tu experiencia En un paro al agua Vale Vale Mientras tanto vamos a ver Que han subido por el Reddit Que por cierto No han subido nada Porque aquí no trabaja ni Dios Albumes de Taylor Swift Retardados por el Chocas No me jodas Chicos Estaba pensando Bueno por cierto Muy buenas a todos Por supuesto Muy buenas a Farina Muy buenas a Jor Fue la coña No salgo de cine Pero si sé de Taylor Swift Muy buenas Fer ¿Qué tal? Odio los anuncios Odio los putos anuncios No lo entiendo esto Joder Bueno Verian Tú por ejemplo Básicamente Taylor Swift Con el tiempo Bueno empezó muy feliz Tal Luego ya fue soltándose el pelo Luego empezaron los novietes Ya empezaron los desamores Vale Y Básicamente Mira aquí está feliz Speak Now Es un álbum en el que está feliz Tiene algún Algún temita un poco De desamor Pero está feliz Vale Luego paso para adelante un poco De Reputation Bueno tengo la de veces Es verdad Ese nivel de vibración No lo oía Ya Estaba enamoradísima Pero también tiene Temitas de olvidar ¿Sabes? Aquí ya es locura Aquí ya es locura Aquí ya se le va la olla ¿No? ¿Qué te crees que es fácil Aguantar toda la Actual Hay diferencia Pero sigo siendo No quieres parecer ¿Vale? Sí, sí Luego con este tío Lo dejó a los tres años Yo creo que el gobierno Está intentando controlarme Folkord La olla No Folkord estaba ya chida Volvió a los orígenes Aquí en Folkord Volvió a lo bueno Yo no estoy loco Solo estoy un poco para allá Pero es verdad Que se aisló un poco La mayor funada De la historia de internet Evermore Os dije Bueno Es un poco lo mismo Que Folkord La verdad Y Midnight El último es Midnight El Choca Es cuando cae la noche Se viene disco ahora ¿No? El 19 de abril 10 días Bueno Nunca le preguntes A una mujer su edad A un hombre su salario A los amigos Por qué no existe El capítulo 5 De la temporada 2 No sé de qué Qué buen edad Qué buen edad Es lo que subimos normalmente Pero con Avi ¿No? Sí, ¿no? Sí Como si hubiese venido Como si hubiese venido ¿Sabes? Como si hubiese venido Eres Memaker Y te cagaste encima ¿Qué es esto? Simplemente es como si De repente Memaker le sale Esta foto En la tele Y se caga encima Ya está, ¿sabes? A Memaker le sale Esta foto Y se caga encima Carla Galeote Graba a su vecino Cascándose Y le podrían caer Cinco años de cárcel El vecino Se ha ido De la inscripción ¿Por qué no hemos hablado De esto, tío? A mí Yo Cada vez que me casco Una paja Tengo miedo De que me estén Grabando por la ventana Papá Porque mi hermana Se llama Memaker ¿Qué es el Wismichu Quevedo ¿Huerro salía Ornó Si chocas Porque a tu papá Le gustaba A mí Es buenísimo este Hostia Espero que no pase Nada malo He hecho un nuevo jugador De Letty Fornite Por sorpresa Espero que no pase Nada malo Eh, eh Los dos Eh, una cosa Los dos estuvieron aquí ¿Qué cojones? Acabo de acordarme Hostia, es que con pelo No lo he reconocido, tío A Pereira Estuvieron los dos aquí Godo y Pede Es de un discor Memaker y su regadito De minios El discor De limpar al agua Literalmente Es el que lo maneja Recombinación de imágenes Durísimas Este ya creo que Lo vimos Puede ser Ya a mí no me suena Pero a lo mejor Sí, sí, sí Sí que lo vimos Sí Sí que lo vimos Vale Hostia Tienes el dibujín, Jordi Ya por ahí ¿Cómo? Perdón ¿Tienes ya el dibujo? ¿Qué dibujo? Vale Vale Dibuja en un paint ¿Vale? Lo que te dé la gana Que te haga sentir Como lo que has experimentado En este programa ¿Vale? Puede ser muy minimalista Hostia puta Igual no lo he dicho Y me he rayado Ahora mismo Sí lo has dicho Sí lo has dicho Igual No, no, no Pues igual No, no, no Es que por momentos Se me está como cortando A veces La voz Entonces hay cosas Pero bueno Esto igualmente Me pasa solo contigo Ya, ya, ya Me imagino En el cine Se le llama disociada A esto A ver Sí Hostia es verdad Link de Diddy chicos Para que subáis memes Está por ahí Recordadlo En el Discord En el Discord Hay ya 20 personas Que han encontrado Novio o novia No es coña esto No es coña En el Reddit La gente encuentra El amor en el Reddit Sí, sí, sí No, en el Discord También en el Reddit En el Discord En el Reddit también Imagínate conocer Una persona por Reddit En plan Sabes que tu primera interacción Se ha dado con ella Con ella o con él En plan por mensaje de Reddit Total Qué locura, eh ¿Qué es peor? ¿Conocerse en Reddit O conocerse en Discord? En Reddit En Reddit O sea En Reddit En Reddit yo lo veo mal Sí, porque Que en Discord Al fin y al cabo Es como Conocerse en este chat Linda En Forchan Hostia Forchan Eso sí es duro Eso sí es duro Conocerse en la universidad Si fuéreis alguno A la universidad A ver si es por subir marcas Vamos a decir El chat de Terra ¿No? Hostia El chat de Terra Yo recuerdo Esto es una anécdota Tenía un primo Mayor que yo Se metía al chat de Terra Y claro Nos llevaba como al resto de primos Que tendríamos como 10 años Y en plan Venir, venir y tal No sé qué Ya ves Qué divertido Me acuerdo que se hacía pasar por tía Hostia Todo el mundo se hacía pasar por tía Sí, sí, sí Era lo típico de 2006 ¿Sabes? Y me acuerdo Que se llamaba Conejita Conejita no sé qué Y les decía a los pibes En plan Quiero jugar con tu zanahoria El mejor sitio Para encontrar novia Es el chat global De Clash of Clans Oye, oye Como que Conejito 69 Vale, a ver No era mi novia No me jodas No me jodas Que da un colegio A mi primo Vale Esto es lo que me ha hecho sentir Este O sea, esto es lo que me ha hecho sentir Vale Lo ha pasado por el chat Sí, sí Es un dibujo silenario Es un dibujo minimalista Vale Eh Sí Ahí podéis ver Eso Eso es una ocio Un martillo Un martillo Un martillo Que a su vez Es una antorcha olímpica Si te fijas Justo Y ese monigote Que está ahí al lado Con las manos celebrando Soy yo Vale Porque nunca Nunca había estado en un podcast Con tanta gente Entonces esto es Un dibujo colectivismo, amigos Bravo, bravo Un dibujo colectivismo Somos amigos Es un programa La antorcha que representa La llama de la antena Que representa No sé ni de cine Ni de política La llama de la antorcha Representa la llama De la violencia ¿Ha habido violencia en el programa? ¿Tú crees que ha habido violencia? En cualquier momento No, no Porque en cualquier momento Puede suceder En cualquier momento ¡Hala! Madrid Madrid Ah, no Pero no ha habido violencia Se asegura Bueno, pues Jordi Muchas gracias Tío Por haber venido Un placer Por aquí Y así que Di lo que quieras Ha sido un placerazo Nada, chavales Que gracias por invitarme Que hoy le he pasado de puta madre Y muy curradas las secciones Y nada Que os divirtáis Y a lo mejor Me meto a alguno A algún próximo ¿Tenéis algún invitado Sabrosón, jugosillo? Ya pues En breves Pues en breve Es que tenemos lo siguiente Claro, la semana que viene Es que tenemos No lo linkes No lo linkes No, porque No lo linkes Sí, sí, sí La semana que viene iba Y la semana siguiente Y yo, Juan La semana siguiente Ya está Ya sí Y ya está Para adelante Bueno, la semana que viene Es que creo que no sabemos Aún si iba a venir Pero bueno Ya veremos No, pero eso está guay Que haya improvisación Mola Sería guapo que viniera Avis Mira, es la historia de mi vida Tío La historia de mi puta vida Lo he hecho Bueno Jordi Encantado Muchísimas gracias por haber venido Un placer, tío Chao Adiós Bueno, Miguel, amigo Di lo que quieras Parro Antes de que fue a la casa de Spira ¿Puedes Puedes ¿Puedes ver el clip de las dos torres? Por favor ¿Qué clip? Por favor, no quiero verlo Lo quiero verlo otra vez Lo quiero ver repetido, por favor Pásalo por aquí Por aquí Por el disco Ay, el culo que te ha dicho Lo de las dos torres Lo de pasa por el disco Por favor Esta sí me la vi Me la he visto mil veces Se ha visto una He soltado un tenriido He soltado un tenriido Que si no, no se escucha nada Esta sí me la vi Me la he visto mil veces Todo Se ha visto una Se ha visto una Bravo 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 Los he visto, son los males Que sí las he visto ¿Cómo acaba la peli? ¿Cómo acaba? ¿Cuál es el final? Las dos torres acaba con el avión Giripollas Es que no me he desesperado a nada Tío No me he desesperado a nada Me ha picado súper desprevenido O sea, he soltado un re... O sea, sí, lo leí en el chat Pero no me esperaba que alguien me lo preguntase Lo leí hace tiempo en el chat Porque uno lo puso Y de golpe se da el estrenado perfecto Para que me pregunten ¿Cómo acaba el puto Padovote? Lo digo así Ha sido el momento más divertido de tu vida ¿Eh, Widowmaker? Claro, lo puso... Ah, qué bueno, tío La cara de Jordi La cara de Jordi Que es un poema La cara de Jordi Es un puto poema Y yo... Es que no lo he podido evitar Se me ha salido solo Ha sido un... Qué risa, por Dios Bueno Objetivamente mi clip más gracioso, ¿eh? Objetivamente Y es leyendo a alguien del chat, obviamente No puedo ser yo solo Ya perdón, Fallaka Perdona que te... Y te doy un piso Nada, nada Señores Espero que os haya gustado Que os lo haya pasado muy bien Yo me lo he pasado muy bien Seguís siendo igual de putos ninis Que ya sois Es difícil superarse Porque sois muy ninis Sois muy ninis Ya os estoy pillando los nombres Hay una cantidad de ninis en este chat Que yo ya os voy conociendo Y nada, eso, gente Que os vaya muy bien Buenas, Nit Y... Olé Que os lo haya pasado muy bien Dale Venga, Miguel Un abrazo, amigo Cuido Chao, chao Bueno, qué decir, ¿no? Estoy pensando... Estoy pensando en la raíz, ¿eh? A la alguien ¿Qué abrazo tengo, hermano? ¿Qué abrazo tiene? Ah, pero yo creo que es eso Estoy mamadísimo De pudo De pudo ver El club de la lucha Peliculón Doki también Uno, dos, tres, cuatro Peliculones No he visto ni uno No he visto ni uno Hostia, si tenemos que meter A alguien del programa Me lo haría meter a Widow No, no, no A mí no me meteréis A un evento patrocinado Por el PSOE Ni aunque me matéis Bueno, me las pido, chicos Espero que se lo hayáis pasado bien Vamos a hacerle la raíz a Abby, ¿no? Que nos llevamos bien con ella Estaría guapo que viniera, ¿no? Estaría guapo que viniese también, ¿no? Sí, porque no ha venido Molaría que... Sí, ¿no? Pero sí Vamos a hacerle una vez a Abby, ¿no? Creo que le gustará Y la invitamos al programa también, chicos Decirle que venga, ¿no? Vale, venga Mola día Decimos puede ser que venga al programa Hostia, bro Con Portaos igualmente Ya hemos rido a Abito Portaos bien Portaos bien Dos coñales O sea, la que... Escuchadme Portaos bien Que queremos que venga Que la última vez Se enfado un poquito, ¿vale? ¿Estás bien? Por favor Me voy Un poquito Un poquito se enfado Venga, vamos Bueno, amigo Un abrazo Hola Bueno, chicos Muchísimas gracias a todos De verdad, como siempre Por estar aquí Por aguantarnos Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a IBG44 Por la sub Traga perro A Heino A Darksmile A Ferdó Ferdó Ferdongar A los bits También que ha metido Habichu Al batido Pika Pika A Wido ¿Qué tal? Esto hace una hora También se ha suscrito Wido Maker Chocas Pop Habichu también Otra vez Muchísimas gracias A todos amigos Como siempre Muchísimas gracias Por todo Y nada Y somos amigos Y somos amigos Y ya está Os dejo con Con AVI No, no, no Con AVI No queda Por favor, tío Pon A Len Pon A Len Que a lo mejor Mola que venga también Venga A Len VGC O a Poké Alex Que quedó tercero Lo que tú quieras Lo que te salga los cojones No, a Len o Venga, a Len Venga Chicos, nos vemos Chao Chao Muchos besos Chao 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 Chao